Bueno, ¿qué tenemos ahí? Por favor ¿Todo el tanque tú? ¿Todo el tanque tú? Bueno, yo creo que voy a coger un tanque Yo creo que también, ¿eh? Yo creo que también ¡Vale, vale! Hay buzzard, tío, y todo, chaval ¡Hola, chaval, que hay buzzard! ¿Ya ves? ¡Una moto va a pasar al lado! ¡Oh, chavales! ¿Dónde están los demás? En el otro extremo ¡Ah, hay que subir, mira, forever! Por la derecha, 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 derecha ¿Dónde hay que subir? ¿Sabes cómo han aparecido antes en el edificio? Por la izquierda se puede ir... ¡Ah, vale, vale! Claro, claro, hay que subir por aquí ¿Dónde están? Están arriba Sí, sí, hay que subir Están en el... en el... en el observatorio, Fargan ¿En el observatorio? Sí, mira, ahí arriba están Tenemos que ir a atacarlos, ¿no? A muerte Claro, claro, esto es la... La guerra... ¡Eh, que me he quedado pillado con el tanque! ¡Hace que hace! ¡Hostia! Eh, que voy detrás tuya He reventado uno de nuestro equipo, ¿tú? ¿Ya? Hostia, es que ellos irán con Franco y eso, ¿no? No, no, que lo he reventado yo, Diego Ah, guay, guay, guay ¡Dios! ¡Wiki no! ¡Wiki no, por favor! Nos estás tirando cositas interesantes A ver, yo voy a revent... ¿Qué cojones, tío? De aquí, chaval, si quiero ¡Míralo! Ah, eres el puto forever de mierda ¿Qué dices? ¿Qué te estoy viendo? Yo estoy disparando arriba, compañero Estoy disparando para arriba igual, eh Hay que reventar los lados de arriba Pues es que... Tienen que estar por ahí, tienen que estar por ahí Yo estoy disparando... ¡Mira, mira, ahí están! ¿Dónde, dónde? Ahí hay baúles ¿Baúles? Vagones Hostia, que me caigo, que me caigo ¿Dónde están? ¿Por dónde? Es que no sé dónde Tienen que estar por arriba Mira, ahí hay un punto rojo ¿Es una persona? No sé, yo estoy disparando a... a... a todo ¡Vale, vale! He destruido uno ¡Buena, buena, Wiki! Bien, 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 están ahí, sí, están arriba Ya, chaval, es que llegamos aquí como Normandía Ya ves tú, eh Estamos haciendo... Da la invasión, eh Da la invasión al castillo ¡Vale, vale! Ya estamos aquí, ya estamos aquí, chicos Ya estamos aquí Ahora que pillen Aquí es por aquí, ¿no? Sí, sí, ya Por aquí soy un temerario A ver cómo cojones bajan a... O sea, que no puedo saltar Mejor me voy por aquí La siguiente ronda deberíamos coger buza Sí He de entrar por el peor sitio del mundo, tío Por el aparcamiento, ¿sabes? ¡Eh! ¡Se van, se van, se van! ¿A dónde se van? No sé, hay puntos por ahí que están... ¡Hola, hola, hola! Tienen miedo, está clarísimo ¿Qué siento? Por el... O sea... Hay algo por ahí, por el... ¿Qué puedo pasar por aquí? Estoy con mi archienemigo el bordillo, tú Me archienemigo el bordillo que no me deja pasar Conocido... Sí, sí, sí ¡Hola, hola, hola, hola! Conocido por todo el mundo ¿Pero en serio que no voy a bajar de ahí, tío? ¿Pero dónde están? Sí ¿Dónde están? Están arriba Pues... ¿Sabéis lo que pasa si ellos no bajan, no, Wiki? ¡Oh, Dios! ¡Me están agribiendo, chicos! ¿Dónde, dónde? Vale, vale, lo he matado, lo he matado Es que se ha tirado uno del edificio, ¿sabes? No veo nada, tío ¿Pero dónde están? ¿Habrá que subir? ¿Subimos? ¿Pero cómo subimos? No sé Pues... ¿Esto qué es? Había unas escaleras, ¿eh? ¿Se podrán subir por ahí? Claro, hay unas escaleras ¿Tendremos que subir? Venga, vamos a subir, vamos a subir Venga, me bajo y nos subimos, ¿eh? Venga, sí, se están agribillando, ¿eh? La siguiente cojo... cojo buzas Sí, sí, sí Vale, vamos para abajo Me la juego, tío ¡Cuidado, que me mata! ¿Qué ha pasado, forever? Que me matas, cabrón Que yo no sé yo ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Entramos, entramos! ¡Invasión, invasión! ¡Vamos, suicides tú! ¡Invasión, invasión! ¿Pero por aquí se podrá subir, forever, seguro? Espera, Wiki, que voy contigo Sí, sí Ah, y el forever también está ahí Venga, vamos para allá ¡Oh, vayero! A ver... Tenemos que poder subir Sí, 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 por aquí sí se puede, yo creo, ¿eh? Vaya invasión, ¿no? Pero el caso es que vamos 5-0, o sea, que ellos no han matado nada No, no, son... ¡Hostia! ¡Dios! ¡Mira, mira! ¡Sí, sí, están aquí! ¡Vale, buena! Vale, buenísima ¿Por dónde? ¿Por dónde están? ¿Por dónde están? Están, sí, por donde estamos nosotros Por aquí, por los espitos de enfrente ¿Pero habéis subido las escaleras? Sí, sí, sube, sube, sube ¿Pero dónde están las escaleras? ¿Dónde hay más escaleras, tío? No, no, ya no se puede subir más, creo ¿Cómo que no? Estoy subiendo yo aquí hasta el infinito Sí, sí, él ha subido más para arriba ¿Cómo? ¡Enfrente, enfrente! ¡Forever, enfrente! ¡Vale, vale! ¡Eee! ¡Muerto, muerto, muerto! Vale, buena, buena, Forever, buena, buenísima Vale, vale, vale ¡Tiene otro, otro, otro! ¡Una RPG! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Buena, buena, Forever! ¡Madre mía, tú menos mal! Porque estaba aquí girando la esquina Vale, 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 estoy... estoy cubriendo, ¿eh? ¡Dios, forever! ¡Está en otro sitio! ¡Está donde Fargan! ¿Cómo? ¡Vale, vale, estoy viendo a uno con el Franco! ¿Dónde? ¿Dónde? Están en el tejado Ellos no están, ¿eh? ¡Es verdad, vale, Forever! ¡Cuidado! ¡Está como un RPG, creo, tú! ¡No, no, me mato, tío! ¡Tengo que cambiarte, Franco! Voy a intentar cubrirlo desde aquí A ver Me ha matado, tío Vale, ahora aparecemos aquí al lado, por lo menos ¡Tú, tú, tú! ¡Que aparezco en el laberinto! ¡No! ¡Me han reventado, Forevers! Tío, ¿dónde? Yo no veo a ninguno ¡Eh! ¡Siscóptero! ¡Hostia, la verdad! Estoy en el laberinto, tú, del Fauno! El laberinto del Fauno, tú ¡Ven! Vale, se sale por aquí Oye, han cogido un helicóptero Acabo de reventar a uno en un helicóptero No, no, por aquí no se sale, tío Es por aquí, por aquí, Forever, por aquí No, que no, que es por aquí, compañero Por aquí, mira, ya salió yo Están agribillando, me están agribillando Mira, Forever, por aquí, por aquí, vente, vente, vente Por aquí subimos Necesito apoyo, necesito apoyo por aquí, eh Vale, vale, vale ¿Cómo cojones subimos ahora? Ah, mira, por esa escalda se sube ¡Vale, vale! ¡Uno! ¡DOS! ¡Vale, vamos! ¡Vale! ¡Oye, Fargan es impresionante de este chico! Me meto, eh Estoy en todo su respawn ahora mismo, eh ¿Dónde está ese respawn? ¡En el respawn! ¡Pero están muertos ahora el respawn! Están muertos todos, ahí Hostia, sí, por aquí se sube mazo, eh He hecho con todos, eh Agasté con todos, como los Pokémon, tú Me he hecho con todos ¿Qué cabrón has hecho con todos el Fargan, tú? Con Charizard Con Charizard Con Charizard está aquí Con Charizard ¡Estoy arriba, chavales! ¡Que me tiro! ¡Esperate, que me mata uno! Vale, vale, yo ya estoy arriba Vale, yo también estoy arriba Y me quito la mochila con Swag ¿Pero qué piensan ahora? ¿Yo? Pues no sé ¡Tanque! Han cogido un tanque No creo Sí, créetelo ¿En serio? Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Ellos cogen un tanque ¿Sabes lo que hago yo, no? Puta, ¿qué vas a hacer? Coge otro Yo estoy en un edificio arriba, eh Si es que hay un tanque abajo, tío, es verdad Tranquilo, tranquilo ¿Por qué parte hay un tanque? ¡No! Vale, vale, estoy viendo a uno, estoy viendo a uno Me he reventado, chaval No, eres tú, puto wiki He comido todo el tanque ¿Pero dónde estás, Forer? En frente tuyo Ah Vale, están con los tanques ellos Se han cogido los tanques, eh Vale Pues... Es que... Os veo a vosotros dos Y no veo a nadie más, tío Es que están por... Ah, os veo uno abajo ¿Qué hago, tío? No puedes... Fargan Vale, le he matado, le he matado No puede ser, tío Que me ha rematado ¿Han suicidado, Fargan? Los tenía todos ahí, tío Los tenía todos ahí, tío De tres es tuya De tres es tuya De tres es tuya ¿Estás tú? Eh, eh, eh Eh, qué pasa Vamos a por ello, que ya está Oh Cuidado, Fargan Cuidado, Fargan Yo estoy al Fargan volando Ah, venga, por aquí, Fargan En plan épico He hecho toda la épica ¿Dónde están? Es que no los veo, tío Ahí abajo, por aquí abajo están Me caigo, me caigo Suicide No es la pena suicide, que nos quitan vida No, no, no soy Oye, ahí, ahí, Fargan, ahí ¿Dónde? En el laberinto del F1 Mira, está abajo, está abajo Lo estoy viendo ¿Dónde? ¡Toma! ¡Uff! Le he reventado, chaval Me ha dejado con nada de vida, tío He estado en el laberinto del F1, tú Vale, hay que cruzar a otro extremo, eh Aquí no están, hay que cruzar Mira el Forever, mira el Forever en el tejao Forever, tranquilo, te ayudo ¿Estarán viniendo por aquí? No, no, no No sé por dónde están, tío Fargan y de... Están despertados todos Vale ¿Dónde está Fargan? ¿Están puertos? Voy a hacer los tanques suyos ¿Pero dónde están los tanques? ¡Vale, vale! Veo a uno, veo a uno ¿Dónde? ¡Enfrente, enfrente! Vale, vale, lo tengo ¡Le veo, le veo! ¡Vale, vale! ¡Forever! ¡No, no le doy! Mierda, no puedo desde aquí darle ¡Dios, el puto tanque! ¡No me deja! ¡No, tío! ¿Está matado? No me deja disparar con el Franco el tanque, tío ¿Pero cómo que el tanque? ¿Qué dices? Vale, tengo al tanque, tengo al tanque ¿No estás viendo que vibra el mapa? Pues me tengo unos hachazos estos que... ¡Tío, ya ves! Se va para allá, se va para allá ¡Hijo de puta! ¿Dónde está el tanque? Ah, por aquí, por aquí abajo Por donde estoy yo Se ha ido Ah, vale, vale, perdón ¡No me lo creo, tío! ¿Está matado? No quería hacer eso, tío Pensaba que no iba a morir Se ha suicidado, pero bueno, Fargan, tío Es que yo soy muy suicida Soy muy... Ya, ya, ya ¡Tengo el tanque, tengo el tanque! ¡Tengo el tanque, tengo el tanque! Espera, espera, que tengo yo uno ¡Dios! ¡Vamos! Retenía 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 el tanque, chicos No sé si ese tanque está... ¡Hostia! Cuidado con este que nos reventamos Nos reventamos los dos Nos reventamos Estoy viendo a uno Estoy viendo a uno ¿Dónde está Fargan el tanque? Ahí, estoy disparando ¡Estoy viendo a uno! ¡No me deja el tanque, chaval, apuntada! ¡Pero qué locura, tío! ¡Vamos a por aquel tanque! ¡Me han reventado Fargan, eh! ¿Dónde están? No sé, pero me han reventado, tío ¡Vale, no pasa nada! Estoy viendo No es imposible, tío Con el tanque ese Me han matado, tío Me han reventado con un tanque, tío A ver, chavales Los tanques hay que reventarlos Sí Hay que ir a muerta por ellos De hecho, yo voy a ir a muerta por ellos Es que nos han cambiado el respawn ¿Qué, tío? ¿Dónde están los tanques, tío? Vale Dime que lo doy ¡No! ¡Nos están reventando, chavales! Aguantad que nos ganan Sí, sí, yo aguanto, yo aguanto No nos ganan El problema es que donde están, tío Es difícil ver por dónde vienen ¡Toma! Vale, vale Creo que vienen por aquí ¡He reventado tanques, chicos! ¡Le he reventado! Vale, vale, vale Me he reventado Vale, creo que tengo aquí a alguien Últimamente ¡No! No le pillo, tío Vale, ahora salen un montón Están subiendo ¿Por dónde? Por aquí vienen Yo no veo nada ahora Ah, estoy detrás del forever Vale, aquí hay un enemigo Lo estoy viendo Dale, dale, forever ¿Dónde? Vale, vete ¡Nos reventa, forever! ¡Nos ha reventado, tío! ¡El RPG! ¡Nos ha reventado, chaval! Hijo de perra que... Pero, tío, ¿por qué esto deja de fijar cuando le sale el gusto del rabo? ¡Wilky, voy contigo! Vale, vale Y ya es